¡Suscríbete al canal! 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 y además para allá la llevas para que la empaquen está muy bonito ese trabajo aquí en la sombrita y si ya, más con este calor que te vas para allá, más para allá, ahí están los más compañeros y si ya, muchos paisanos aquí también andan pescando a pura miel, como dijera el mayor no hombre, que chulada y como va avanzando pues va recorriendo el carrito entonces si está suave el jale es cuestión de mirar bien dónde están las corridas y en eso mira nomás esas no están las chiquitas no, pero aquí ya casi está toda lista sí, toda lista, nomás chiquiando un poquito entonces aquí es por contrato o es por horas cómo está aquí por contrato, pero si no te sale por horas, pero como te digo todo ya está listo y si ya, ni modo que no salga no, ni modo 2.50 la caja o 2.50 la cajita que bueno no, ni modo que no salga Gracias por ver el video.